M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, qué tal, bienvenidos. Ranking de miércoles. Los que siempre votás por el 093 80 80 39. Ranking M.T.U., tus elegidos. Con la presentación de Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca momento. Te cuento que hoy, 17 de agosto, es el Día del Hotelero. Feliz día para todos los hoteleros. También es el Día del Gastronómico. Feliz día para toda la gente que trabaja en la gastronomía. Y también es el cumpleaños de Noelia Campo y de Cristina Morán. Felicidades para ambas. Feliz cumpleaños. Vamos a la antesala. Antesala con Luna, Amanda y Camila, haciendo Te Equivocaste Conmigo. Y también Lucas Hugo y Luana. Cuidado corazón. Bienvenidos al ranking. Así como nosotros, oye, Foto Tropical, Foto Tropical. Por favor, ya no insistas, no vuelvas ni llames. Ya pasé tu página. Eres una mentira, maldito farsante. No mereces mis lágrimas. No quiero verte más nunca. La cara. Ponete en modo tropical. Así como nosotros. Ponete en modo tropical. En modo tropical. En modo tropical. Cuidado corazón. Y a poco veo que empiezas a ceder. Recaes otra vez. ¡Vamos! 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 Sentimiento, Luana. ¡Dímelo, Luka! ¡Sentimiento! Cuidado corazón. De a poco veo que empiezas a ceder. Recaes otra vez. Cuidado corazón. Sabes muy bien que yo. A un paso ahora estoy. De hundirme en este amor. No te quiero asustar. Pero ya es el final. Vas a sufrir. Vas a llorar. Perdón por ser así. No quiero verte más. Cuidado corazón. ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección. Tropiezas otra vez. Cuidado corazón. No digas después. Que yo no te avisé. Cuidado corazón. ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección. Tropiezas otra vez. Cuidado corazón. No digas después. Que yo no te avisé. ¡Sube! ¡Sando para ti! No te quiero asustar. No te quiero asustar. Pero ya es el final. Vas a sufrir. Vas a llorar. Vas a llorar. Perdón por ser así. No quiero verte más. Cuidado corazón. ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección. Tropiezas otra vez. Cuidado corazón. No digas después. Que yo no te avisé. Cuidado corazón. No te vas a caer. No aprendes la lección. No piensas otra vez. Cuidado corazón. No digas después. Que yo no te avisé. Pasaba en la antesala. Un estreno que tuviste exclusivamente acá en nuestro programa. Luna, Amanda y Camila. Te equivocaste conmigo. Y también pasaba Lucas Hugo y Luan haciendo Cuidado de Corazón. Ahora el número 6. Esta semana es para Amanda y Luna. Haciendo Vivir Así es Morir de Amor. Puesto 6. Número 6. Siempre me traiciona el arasco y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor, por amor, por amor, tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Puesto 6. Y con Luna, de una. Para que bailes y goces. Amanda. Así como nosotros. Ponete en Podo Tropical. Podo Tropical. Podo Tropical. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. melancolía. La ronda de la ronda de la ronda de la ronda de la ronda. Número cinco. Número cinco. Número cinco. ¿Con quién pasarás la noche? ¡Número cinco! Min yay! Con quién estarás durmiendo. Ponete en Podo Tropical. ¿A quién te estarás queriendo? Llegó la cumbia con Candelaria Puesto 5 Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? ¡Fuera! Fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Vos te lo perdés ¡Mentiroso! A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambias de amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra Fuera, 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 fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Haza Music Haza Music Producciones Así como nosotros Ponete en modo tropical Fuera En modo tropical En modo tropical Candelaria Candelaria Fuera Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Apache Look Si tú quieres vestirte bien Venite Apache Look Apache Look Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Aire FM 100.3 Si Apache Look La marca Al momento te la dijeron Tu ranking Mañana más posiciones De las que votás Por el 093 80 80 49 Che Viste que en los partidos De tenis Se visten todos parecidos No ¿Por qué? Recién dijeron Van 40 iguales Chau Hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana